RoboMario.net, tu lado. Conocerte y quererte y no sé qué hacer. Es que cuando yo estoy contigo ya no puedo pensar. La lengua se me traba y no te puedo ni hablar. Nena, me estás gustando cada día más. Recuerdo tu sonrisa que me chita y me hace sudar. Tu sombra entre mis sueños por las noches me hace despertar. Y a veces cuando te he buscado y no te puedo encontrar. La calma se me acaba y creo que voy a llorar. Nena, me estás gustando cada día más. Nena, me estás gustando cada día más. Sé que uno de estos días muy de cerca yo te voy a ver. Me acercaré a tu cuerpo y sé muy bien que voy a enloquecer. Y es que cuando yo estoy contigo el mundo puede estallar. Ya nada más me importa si te empiezo a tocar. Nena, me estás gustando cada día más. Oh, nena, me estás gustando cada día más. Yeah, nena, me estás gustando cada día más. Mmm, nena, me estás gustando cada día más. Mamita.